El bebé ya puede tomar los nuevos alimentos en forma de puré o se los puedes dar a trocitos. Cuando comienzan a gatear es el momento perfecto, porque comer con las manos les ayuda a desarrollar la coordinación entre manos y boca. A continuación te contamos cómo puedes ayudar a tu bebé a practicar una habilidad tan importante como coger cosas con las manos. Ahora está aprendiendo a triturar con la mandíbula, así que puedes probar con trocitos cortados a su medida de verduras ligeramente cocidas y frutas. Elige alimentos adecuados a su edad y que sean fáciles de coger. Estas barriguitas necesitan entre 4 y 6 pequeñas comidas al día. Darle alimentos que puedan coger con las manos siempre bajo supervisión es una forma divertida de introducir nuevas texturas y sabores. Tú debes encargarte de proporcionarle alimentos saludables y variados y el bebé decide qué y cuánto come y a dónde irá a parar la comida. Nestlé. Empieza bien. Crece sano.